Pica, eh, eh, chico, la fan, pica, eh, eh, chico, chico Le voy a hacer la historia, bíblica, sensato pa' que la conozcan Y unida me se está servida, la sopa está caliente Ready pa' solar la boca Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Y era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo pa' la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró Con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo